Vamos a grabar a la... a la extra, ahí no la hemos grabado. Ahí hay un fibretti, ¿eh? ¡Hola, bien corta! ¿Quiere coger? ¿Quiere coger? Mira, bota el celular, ¿está? Bota, ¿no es el celular? Está está la mamá chula. Leonardo, mira. Leo. Leonardo. Hola, di. No te caigas, ¿eh? No se llora, hijo. No se llora porque se puede caer. Ah, o sea, el primo de... está feliz, ¿verdad? No se llora porque se va a dar, y la baila, y la moza, y la canta. Esa música. Está la mamá chula. La mamá chula. ¿Tu hijo? Está seca, ¿no? ¿Tu hijo? Está seca, ¿no? Ingrid, ¿tu hijo? ¿Tu hijo? ¿Mi hijo? No ha dejado. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.